¡Eh, nena! ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este zúmero antigravitatorio? Regla número uno. No salgo con animales. Vaya, pues no sabes lo que te pierdes. Escucha, si quieres estar ocupado con algo, mi padre siempre hablaba de una antigua tubería de precursor escondida profundamente bajo tierra. Algunas de estas tuberías acaban en respiraderos por los que sale eco. Y algunas han sido selladas para que el eco quede encerrado. Debe de haber una manera de abrir los respiraderos sellados. He seguido el rastro de la tubería hasta el templo prohibido. Tal vez deberíais buscar allí algún interruptor. ¿Has visto el rastro de la tubería? ¿Has visto el pedazo de bocado que le pegó un tiburón lurker al barco del pescador? Bueno, nos van a estar bien lejitos de ellos. No creo que nos podamos enfrentar a algo tan tremendo. ¡Vaya, hola, chaval! Me has pillado en el momento más inoportuno. Iba a marcharme de viaje ayer, pero me he quedado algo escaso de esferas de los precursores. Juraría que tenía 90 esferas, pero me da que tu amiguete, ya sabes, la sabandija esa me las debe de haber quitado solo para divertirse. En cualquier caso, serías tan amable de prestarle a tu querido tío 90 esferas de los precursores para que pueda ponerse en camino. A cambio, te daría una batería. No, no me digas que vosotros dos también tenéis problemas. Primero las apariciones de monstruos cerca de la aldea y ahora esto. ¿Veis esos engranajes ahí arriba, chicos? ¿Los veis? ¿Veis lo parados que están? Eso significa que nuestra aldea no tiene electricidad. El rayo eco que proviene del templo de la selva se ha interrumpido. Y la verdad, a todo el mundo le da miedo ir a ver qué es lo que ha pasado. ¿Has pagado la factura? ¡Qué gracioso! Mirad, si arregláis el rayo eco os daré una batería. ¡Ah, otra cosa! Si por casualidad os interesa hacer una contribución a mi campaña de reelección, tal vez considere el daros otra batería. La contribución mínima es de unas modestas 90 esferas. ¡Ey, parece ser que las moscas exploradoras siempre están en cajas rojas! ¡Tantos lugares por ver y tan poco tiempo! ¡Cielo santo! ¡Qué pajarito más enfermo! ¡Usted tampoco tiene muy buena pinta, señora! ¡Oh, lo siento! Pensé que eras un rinfrín de vientre naranja. ¿Sabes? Ayer vi como unas malvadas criaturas capturaban a una madre flúz flúz cerca de la playa. Y en su nido, en lo alto del barranco, se ha quedado un pobre huevo huérfano al que no puedo llegar. ¿Podríais subir y empujarlo para que caiga en el montón de heno que he puesto debajo? Si me hacéis este favor, os recompensaré con una batería. ¡Nos vemos ahora! Pequeñín peludo Por un momento pensé que eras mi musa ¿Tú qué? ¿Nunca habíais visto a una musa? Es una pequeña ardilla resplandeciente de tu tamaño Llena de vitalidad, muy loca como una regadera ¡Ah, lo pillo! Como un compañero de aventuras En realidad, sin mi musa, no puedo esculpir Con ella cerca, veo la belleza de todo, ¿sabéis? Ahora mismo no podría hacer ni un agujero con el cincel Creo que ella ha huido a Isla de Misty Espero que esté bien Os daré una batería si me la traéis Espera un segundo No, vamos a volver a la Isla de Niebla ¿Verdad? No estoy tan inspirado como esta piedra ¡Si, es el segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Un tesoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos reunido las esferas suficientes para una batería! ¡Vayamos a hacer el trueque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Este suavemente! ¡Buen trabajo! ¡Ahora venid aquí al lado del huevo! ¡Oh cielos! ¡Espero que el pobrecito esté bien! ¡Tomad una batería por vuestro valor! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Mirad! ¿A qué es Mono? Creo que piensa que eres su mamá ¿Mamá? ¿No soy tu madre? ¿Ves plumas por algún lado? ¡Oh! ¡Amor a primera vista! Bueno ¡Escuchad chicos! Me llevaré al pueblo al polluelo y trataré de que el sabio se ocupe de él ¡No! 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 ¡Bucea y coja los huevos, Jack! ¡Bucea! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que llegar a la batería antes de que el pelícano se la lleve de nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes desbloquear mis cosechadores? Os felicitaría, pero tenéis tanto por hacer que no os haré perder el tiempo Por cierto, si las cosas no funcionan, Daxter siempre podría conseguir un trabajo controlando la población de ratas de la aldea ¡Ja, ja, ja! ¿Golpea a esos perdigas desde abajo? ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! Vale, tenemos un lanzador de precursor aquí, pero como no le has aplicado energía azul, ¡no nos servirá de nada! ¡Eh! ¡Gaviotas! Vamos a espantarles para divertirte. ¡Ay ! ¡Ay ! ¡Ay ! ¡Ay ! ¡Ay ! ¡Ay ! Guau, han causado una avalancha, vamos a verla ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ordeñar a los yacos, tengo que ordeñar a los yacos, eres tú, estaba descansando un poquito, llevo todo el día intentando encerrar a esas iras cibres yacos, unas extrañas criaturas intentaron robarlas antes, ¿creéis que podréis ayudar a este viejo a meterlas en el corral? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Echa un vistazo a la escultura tan hortera que hay en aquellas rocas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto debe... ¿Quién despierta al oráculo? Espera, uno de los dos lleva la luz dentro. He estado aguardando el retorno del héroe verdadero desde hace milenios. Traedme 120 esferas de precursor por cada batería que albergo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!